El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, de manera que sólo en Dios puede estar satisfecho. Porque el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y tienes que alimentar tu espíritu, igual que alimentas tu cuerpo. Y Satanás se engaña para que el espíritu no se alimente, sólo el cuerpo. Toda la maquinaria del mundo está preparada para que consumas y poner delante de ti lo que Satanás puso. Y puso delante de Eva, un fruto codicioso, que lo alcances y con ello obtengas la sabiduría, pues no la vas a obtener. Por eso en el texto que leíamos en la introducción de Juan 6, el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan. El ser humano está hambriento, yo soy el pan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan de vida que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Por lo tanto aquí tenemos el alimento que realmente nutre profundamente nuestra gran necesidad. Y no hay otro alimento, no hay otro alimento.